Bueno, amigos, ya estamos aquí en Picando la Noticia. Perdón, don tío Gamowin. ¿Qué pasó? Le traigo, disculpen el interrumpimiento interrumpido. Sí, señor Don Poncho, le traigo las llaves de su camioneta. ¿Ya quedó de la falla? Ya, mire, mire. Lo que pasa es que sí le arreglamos lo de la espiroqueta, pero no quedó bien en la chafandrana. Anda fallando. ¿Y luego? Pues sí, vamos a hacerle la verificación, pero necesitamos hacer un cambio en las chinchillas de lo que viene siendo el carburador del enfriamiento de la frigorización. Entonces, no, ahí está. Entonces, no quedó, no quedó. Afirmativamente que no. O sea, lo que viene a decir que no. O sea, no quedó. Afirmación que no. Exactamente, usted sí me entiende. Es clarísimo. ¿Verdad que sí? ¿Y entonces? Lo que sí, le traigo la extensión, que ese sí no tiene falla. ¿Y eso qué tiene que ver con el coche? No tiene falla, porque su coche sí tiene falla. ¡Préfemelo! ¡Ah, no voy a llegar! ¡A ver, Gandaya! ¡Ay, no, güey! A ver, Atalina, sí, joven. A ver, tuercas, ándale. Acuérdese que es mío. ¿Qué cosas? Lo bueno es que garantiza el trabajo, garantiza que el cliente va a regresar. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, Uri? Bien, ¿y ustedes cómo están? Buena mañana, señora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ay, estoy esperanzada de buenas noticias. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, bueno, pues hablando de buenas noticias, déjenme recordarles que el día de hoy está iniciando la vacunación en otras alcaldías de la Ciudad de México. En este momento, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón ya están vacunando a las personas mayores de 60 años, cuyos apellidos empiecen con la letra A, B y C. En la mañana hicimos un recorrido por las alcaldías y por fortuna no había mucha gente y esto es muy importante porque quien se registró en la liga ya sabe la hora, el día y además en el momento en que tiene que ir a vacunarse. Te dan un horario. Exactamente, y si lo respetamos... Y todo fluye divinamente. Te tardas unos 40 minutos, más los 20 en lo que te esperas para que no haya ninguna bronca. Recuerden que tienen que llevar el CURP, la identificación oficial, un comprobante de domicilio y si les es posible también llegar desayunados, bien hidratados, porque a veces que sienten mal, no por la vacuna, sino porque se descompensan. Pero ahí te dan una bolsita con una... Con una amaranto. Una naranja. Y un amaranto, ¿no? Te dieron, ¿no, Tamina? Una naranja con un agua y esto mexicano. Amaranto, alegría. Una alegría. Sí, para que también te alivianes un poquito. Para que te alivianes. Porque muchos piensan que hay que ir en ayunas. No, no. Asunto de la vacuna, pero para nada. Como si para hacer un análisis, ¿va? Pero no, no, no. Y ojo, en este caso, que las vacunas son principalmente de AstraZeneca, la segunda dosis va a ser entre 8 y 12 semanas después para que también lo tengan pendiente. Por favor. Ojo, estas demarcaciones, tanto Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, y ahorita les digo cuáles más, son importantes que las cumplan. Sabemos que están en Semana Santa y muchas personas a lo mejor están pensando en irse de vacaciones. Híjole, no. Recuerden, después de que regresemos de vacaciones, va a venir una tercera ola quizá, entonces es mejor que los agarren vacunados. En la mañana hicimos unos recorridos, estaba todo muy cómodo. Es más, hay algunos lugares en donde ni siquiera había llegado gente. Entonces, si se van a ir de vacaciones, que ojalá y se queden en casa, pasen, vacúnense. Y recuerden, el viernes 2 de abril, este viernes también inicia Gustavo I. Madero e Iztapalapa, que aquí van a ser interesante ver cómo les va, porque son las delegaciones que tienen más ciudadanos en la Ciudad de México. Es más, esta semana, entre las tres que les dije y estas dos, van a estar vacunando más o menos como millón y medio de personas. Yo mañana me vacuno la segunda. ¿Porque te tocó Pfizer? Me tocó Pfizer. Que son más o menos 21 días. En el Campo Marte. Exactamente. Entonces, es muy importante. Ojo, como dice Talina, tengan en cuenta, hay personas que dicen, ya tengo la primera dosis, ya son como un 60%, ya no me voy a poner la segunda. No, 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 pónganse las dos. Es muy importante. Qué bien, ¿no? Porque todos sí criticamos de todo, pero con las vacunas que se cuentan, las que se han podido conseguir, la verdad es que está muy bien, muy bien organizado todo esto. Está muy bien organizado, son muy amables. Sí, sí, sí. A mí me tocó una muy buena experiencia. Aquí en el Foro serás la única vacunada. ¿Alguien más se ha vacunado? Aquí no va. Hay algunos que ya se vacunaron, pero no quieren decir. ¿Los papás sí? Los papás sí. A ver, ¿quién vacunó a sus papás? Ya, mira, ya son para los que ya están vacunados. Hay otros que ya se vacunaron, pero les da pena decir que tienen más de 60 años, pero bueno. No, pero qué bueno. De verdad es que felicidades. Aprovechenlo. Y en la Ciudad de México, usted está trabajando muy bien esto, ¿eh? Y en la Ciudad de México están demostrando que así es como se ganan los votos. De verdad. No, 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 no. A ver, sácalo de los votos de aquí. No, es que también tú. El gobierno. No, pero no hables de votos. Estamos hablando de vacunación. Así es como se ganan los votos. Espérame. Todo está relacionado. Todo está relacionado a los votos. Poncho, Poncho, porque sí se... Esto sí se está haciendo bien. Poncho, porque sí se creyó que estamos en Dinamarca. No, Ana, ¿qué en Dinamarca? Pero esto está haciendo bien. Oye, a ver, bueno. Es que, a ver, es otra cosa. En otros estados de la República y en las campañas están diciendo que si la vacunación es de un partido, que si gracias a ellos no. Si ustedes quieren votar porque ustedes quieran, eso está padre. Pero, ojo, ¿a poco no te dan ganas de ver un gobierno que está trabajando a tu beneficio? Me quedo muy agradecida por el gobierno. Si le estamos diciendo a la gente que se vaya a vacunar. Que se vacunen. Y hablando de la vacunación, déjenme decirles, por favor, que se va a vacunar en la alcaldía también, Cuauhtémoc, muchas personas, entre ellos los que estén en la periferia de Palacio Nacional. El presidente ya dijo que les corresponde dicha alcaldía, pero ¿se va a vacunar? Tendremos a lo mejor el video en el momento que le aplique la vacuna al presidente. Esto es muy importante porque, además, recordemos que, imagínate, ver al presidente de cualquier país es un ejemplo para toda la nación. ¿Qué dijo el mandatario al respecto? Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes. Pero ya ha pasado el tiempo. Pues vamos a ver, el presidente reconoció por primera vez las secuelas que deja el virus y ojalá lo veamos que se vacunen y, además, que sea ejemplo para muchos y que se aplique la segunda vacuna, perdón, que digo, que se aplique la primera dosis y la segunda dosis. ¿No? ¿Qué le digan sus médicos? Él es nuestro ejemplo. Tiene que hacerlo, señor, para que todos lo sigan. Exactamente, porque lo sigan, porque las cifras están muy interesantes. El fin de semana causó polémica unas cifras que dio la Secretaría de Salud Pública en este famoso reporte Exceso de Mortalidad, en donde si estábamos espantados porque había 200 mil fallecidos, resulta que había como 320 mil fallecidos de COVID en nuestro país, lo que nos iba a colocar en segundo lugar por debajo de Estados Unidos, pero por encima de Brasil, aunque, ojo, esto también habrá que ver las cifras oficiales de Brasil y de Estados Unidos que también ahí le están mordiendo, ¿no? Ante esto, el secretario, subsecretario, arremetió contra los medios, dijeron que nada más estábamos pendientes de las cifras y que no teníamos cuidado con no sé qué cosas, nos dio también algunas clases de periodismo, lo cual le agradecemos muchísimo, tomando en cuenta la labor que está haciendo él y, además, dijo que las cifras no eran correctas y muy a su estilo, hizo una explicación, pero también quedó en darnos algunos detalles. José Luis Salomía, director de Epidemiología, habló al respecto y esto fue lo que dijo. La base que en su momento procede de los registros civiles de la RENAPO todavía debe de pasar por un proceso de dictaminación. Este proceso se lleva a cabo en cada una de las jurisdicciones sanitarias que integran el Sistema Nacional de Salud y en las jurisdicciones sanitarias analizan todos estos certificados de defunción que tienen alguna causa asociada potencialmente a COVID para, en función de esta información, definir si efectivamente esa persona falleció. Está padre las cifras, pero aquí yo lo que me gustaría ver es la unión de todas las estructuras y de todos los estados, de, por ejemplo, no sé, que le dijeran a la jefa de gobierno, oiga, ¿cómo le hizo para tener la logística de vacunación? De esta manera. Ah, ok, perfecto, vamos a aplicarla en Campeche. Campeche, ¿cómo le hiciste para bajar los contagios? Ah, ok, vamos a aplicarlo en Baja California. Y no que nos digan 200 mil, no, no son 200 mil, son 300 mil, no, son 100, son 3 o 5, sino que empecemos a aplicar medidas que realmente acaben la pandemia, porque, ojo, después de la Semana Santa, desafortunadamente va a llegar la tercera ola e incluso en Europa las variantes como la británica están causando estragos, entonces, qué mejor que modificar lo que no nos está funcionando. Sí, digo, penosamente va a llegar esta tercera ola, pero de nosotros, en gran parte de nosotros depende el que impacte mucho o no, entonces vamos a tomar la responsabilidad ciudadana, ¿no? Y ya que estás diciendo responsabilidad, ¿qué les parece si en este momento voltean a ver a su pantalla? Ven esta foto, esta foto es de David Fernando Contreras Gutiérrez de 15 años de edad, fue visto por última vez el 24 de marzo del presente año en la colonia Barrio La Asunción, esto es en la alcaldía Iztapalapa, recuerden que si ustedes lo ven, lo reconocen, marquen al 55 53 45 50 67 55 53 45 50 67 todos los detalles, toda la información se lo vamos a agradecer muchísimo, porque por fortuna hemos localizado a muchísima gente, aquí tenemos a Andrés de Chavs González que por fortuna ya está de regreso en su casa, así es que vamos a darle retuits a todos estos datos, somos ojos, somos oídos y lo único que tenemos que hacer es comunidad. Hay que apoyar, así que no me fallen sobrinitos. Gracias. Gracias.